Si te has entrado a este vídeo es obviamente porque quieres aprender a cómo crear un torneo de Valorant y que salga obviamente bien Así que eso es lo que te voy a enseñar en este vídeo Pero antes de nada te recomiendo que veas este vídeo de aquí porque vas a aprender también muchas más cosas Y además es digamos la primera parte de este Así que si no ves ese te vas a aprender muchas cosas que en este obvio Así que vamos directamente al grano y lo primero que tenéis que tener en cuenta para crear vuestro torneo Es que vais a tener que crear un dosier En este dosier es muy importante que haya tanto la normativa del torneo La estructura de este Que os recuerdo que en este vídeo ahí os explico mucho más sobre esto Los horarios, es decir, cuándo se va a hacer y a qué hora Los participantes que van a ver qué estrategias se van a usar para que haya más gente el día del torneo Y cuáles van a ser los gastos principales para el torneo Este dosier va a ser sobre todo a la hora de encontrar marcas Como os voy a explicar el cómo lo vamos a hacer Ya que obviamente si tú quieres crear un torneo y quieres gastar y quieres hacerlo de una forma profesional y bien Obviamente vas a necesitar de alguna marca que pague a cambio de tener la promoción el día del torneo ¿Y cómo busco estas marcas? Vale, en este vídeo te explico, pero en este vídeo de aquí Es que yo no es por nada, pero es que mi canal está plagado de vídeos que te van a ser muy útiles En este vídeo te explico cómo tener patrocinadores Pero también sirve para, en este caso, tener marcas para tu torneo No obstante, el que tú tengas que buscar marcas es sólo si sabes que este torneo va a tener cierto impacto en la comunidad Si es un torneo que vais a hacer con 5 amigos y que van a estar nuestros 5 amigos Literalmente no necesitas ninguna marca Pero si eres alguien que aspira a que este torneo sea un torneo un poco más grande Que hayan creadores, streamers, jugadores, etc Pues a lo mejor te interesa Yo por ejemplo, marcas con las que he colaborado en torneos que he hecho Es por ejemplo, eSports Mobile Hablando de eSports Mobile, es nuestro patrocinador del canal Le tenemos que agradecer mucho y os dejaré un link en la descripción si a alguien le interesa Ya sabéis, conexión a internet, fibra, móvil, a una calidad espectacular A un precio súper barato, enfocado a los gamers como nosotros y jóvenes Es nuestra familia, ¿no? La familia nuestra de internet, de fibra, móvil, en los eSports Por eso se llaman eSports Mobile Os dejo en la descripción un link También por ejemplo, junto a Energeti, que lo conoceréis El famoso Energeti de Coco A Michojo, Mars Gaming y un etc ¿Y cómo conseguimos que estas marcas colaboren con nosotros? Pues muy sencillo, con el dosier que ya hemos preparado En este dosier, nosotros especificamos todo lo que viene en el torneo Le especificamos cuál es la estrategia que seguiremos Para que esta marca tenga beneficios en ese sentido en cuanto a visibilidad Y qué es lo que nosotros le pedimos a cambio En este caso, ya sea dinero para gastos o productos para sorteos Es muy importante que aquí dejes claro que la marca solo tiene que dar algo tan simple Y va a conseguir muchísimo Eso es lo más importante cuando le vas a contactar a una marca Es lo primordial Lo siguiente que tienes que tener en cuenta para que tu torneo salga bien Es los tiempos y contratiempos Es decir, imaginaros que queréis crear un torneo Y tenéis tantas, tantas ganas Que decís, vale, fecha del torneo Lo pongo dentro de una semana ¿Qué pasa si lo pones dentro de una semana? Que lo más probable es que a la hora de hacer todos los pasos de contacto a las personas Miro a ver si consigo participantes, etcétera A lo mejor llega el día del torneo y lo tienes que aplazar Porque no dais abasto No habéis conseguido los colaboradores No habéis conseguido gente que esté interesada en el torneo Y va a ser un lío ¿Qué pasa si lo haces, por ejemplo, dentro de un mes? Un mes y medio Pues todo lo contrario Que vas a tener todo listo tan temprano Que el tiempo que queda para el torneo No da para crear hype Y va a ser una montaña Que cuando llega a su top Aún no cae en caída libre Por lo tanto No es la mejor opción ¿Cuál es la mejor opción que yo os recomiendo Bajo mi experiencia en cuanto a crear torneos Y que salgan bien? Es dos, tres semanas Según lo empecéis Hacer un torneo, vale Dos, tres semanas Y empezamos desde hoy A hablar con gente Empezamos desde hoy A crear la estructura A mirarnos todos los vídeos de mi canal A suscribirte a ese canal A dejar un like A compartir con vuestros amigos Etcétera, etcétera Aparte Obviamente No te pienses Que lo primero que tienes que hacer Es presentarlo al público Es decir Dos, tres semanas No es para el primer día Ya lo presento Y vamos a hacer este torneo No, no, no Dos, tres semanas Es el margen Que tenéis vosotros Para organizarlo Ahora Para el público es otra cosa Lo mejor que os recomiendo yo Es que cuando lo presentéis Al público Es decir Cuando vosotros Lancéis de verdad El torneo Que se vea Tiene que ser Si habéis elegido dos semanas Pues una semana Es decir Tenéis una semana Para empezar a conseguir Patrocinadores Para empezar a conseguir Participantes Para tener la estructura Ya hecha Y todo listo Lanzarlo Y así Que quede solo una semana Y la gente tenga Todo el hype de golpe Y si son tres semanas Pues Lo mismo Una semana O dos antes Importante Evita cambiar Cosas Al final A los últimos días ¿Por qué? Porque es muy probable Y a ti lo aseguro Que te encuentres Con algunos fallos A última hora Que digas Pues a lo mejor Los horarios hubiese sido mejor Empezarlo antes O después O la estructura Haber cambiado Una fase Por otra Etcétera No lo cambies Es decir Si se ha quedado así Se ha quedado así Y en el próximo torneo No se mejora Pero si lo cambias Puede que empeores Todo muchísimo más ¿Por qué? Porque a lo mejor Los participantes Imaginaos que empezáis A una hora Y habéis dicho Esta hora Y lo empezáis antes A lo mejor Esa persona no puede Y ya perdéis Participantes O a lo mejor Cambiáis la estructura Y alguien no se entera Y pasa lo que pasa Etcétera Así que importante Aunque haya un fallo De última hora Que digáis Esto es mejor cambiarlo No lo cambiéis Cambiadlo en futuros torneos Yo por ejemplo Estuvimos creando Con Agencia Gaming Que estoy junto a ellos Bueno Ya que estoy Os recomiendo Que os paséis En su Twitter Y además Si sois jugadores O tenéis vuestro propio equipo Que si me seguís Probablemente lo tenéis Y queréis competir Y queréis ganar dinero Jugando torneos ¿No? Imaginaos Tenéis un roster Y yo que sé Queréis ganar dinero Sois bastante buenos Y decís Oye Me sirve pagar X cantidad Por entrar al torneo Y ganar Y llevarme un Tanto por ciento Más alto De lo que he invertido Si os interesa Os dejo el Twitter De la excepción De verdad Es muy interesante Y os puede ayudar mucho Para seguir mejorando E incluso Ganar capital Para nuestro proyecto Pues yo por ejemplo En Agencia Gaming En el torneo que hicimos Por ejemplo De streamers De la agencia Cap Pues obviamente Hubieron muchos fallos Que pensamos De cambiarlos Tanto horarios Como estructura Por ejemplo De best of three En la final Queríamos cambiarlo A best of one Pero decidimos Vale Quedan Nada Poquísimos días Si lo cambiamos ahora A lo mejor Algunos no pueden Aunque preguntamos Y todo el mundo podía Decidimos que se quedase así Y dentro de lo que había Salió bastante bien Para lo que podría Haber salido Es decir Salió bastante bien Los errores Que pensábamos Que podrían haber salido peor Pero para otros torneos Lo tenemos en cuenta Ya que hemos hecho este Y sabemos Donde estamos bien Y donde hay que mejorar Contacta a personas Porque Si a lo mejor Alguien falla Que ya tengas Alguien de reserva Que no os vayáis Justos de personas Y tened a alguien Aunque sea en reserva Decidle Ya están todas las plazas Pero te reservamos Una plaza Por si alguien no puede Y así Os evitáis De Ostras Es que no hay nadie O sea Nos faltan dos Y no tenemos a nadie ¿Qué hacemos? Pues ya tenéis A un par de personas Fichadas Que sabéis que pueden estar Y les habéis avisado Pasamos con el día del torneo ¿Qué hacer el día del torneo? Muy importante Es hablar Y terminar de informar A los casters Y realizador En el caso De que haya Obviamente Aquí por ejemplo Los casters Os dirán Cómo trabajan ellos Pero a lo mejor Os piden Los rangos A lo mejor Os piden Información Sobre los participantes Un poquito de todo Información O el realizador Os dice Vale Tenéis todos los vídeos Todas las imágenes Que queréis que ponga En el directo Me lo habéis pasado todo Genial Me tenéis que pasar algo Pasadmelo ahora Ese es el momento crucial Para dejarlo ya todo finalizado Aparte Con las personas Que estéis organizando El torneo Estad muchas horas antes Ya sean 5, 4, 3 horas antes Del torneo Ya Preparándolo todo Imaginaos Hay moderadores Para crear partidas Por ejemplo De Valorant Para crear las customizadas De Valorant Vale pues Se habla Vale Tú vas a hacer esto Esto, esto, esto Etcétera, etcétera Tened muy claro Que si lo hacéis Todo a último momento Pueden haber Ciertos imprevistos Que puede Que hagan Que el torneo Sea un desastre Así que es mejor Que el mínimo De imprevistos Que haya Ya se hayan Solucionado previamente Hablándolo Y dejándolo todo claro Luego esto Lo habréis tenido En los horarios Si habéis creado los horarios Ya habréis enfocado esto Pero es importante Tener una estructura De cuál puede ser El tiempo Que tarde El torneo En realizarse Entre pausas Entre partidas Entre El realizador Que tiene que poner Este vídeo Entre X Lo otro Tened en cuenta Que vais a tener Que más o menos Saber Cuánto puede durar Y qué pausas Qué momentos Son los clave Para el torneo Tener muy claro Vale Cómo pasó Por ejemplo En el torneo Que os he explicado Antes de Valorantia Cup Que muy probablemente Ni siquiera se cumpla Ya sea Que se alarga O ya sea Que se acorta Pueden ser Las dos variantes Simplemente tenerlo Como referencia Y como decir Si sale todo perfecto Sea la sí Y si no Se alarga Y si no Se acorta Importante Tener bajo Mi recomendación Por ejemplo En juegos Juegos Estilo Valorant Que puedes crear Las partidas Personalizadas Tú mismo Tener a dos o tres Personas Que vayan creando Las partidas Para que sí Se agilice Porque si tienes Una Imagínate que son Cuatro partidas A la vez Tienes que estar Creando una Luego otra Luego otra Ya se pierde mucho tiempo Si son dos Por lo menos Solo pueden dividir Si son tres Mucho más Etcétera Así que importante Tener un par O tres De personas Que estén creando Las partidas En el caso De que tengas Que crearlas Como en este caso En Valorant Tú puedes crear Las partidas Pues ten claro Que tienes que tener Sí o sí Mínimo dos personas Y por último Muy importante Es que has tenido Que previamente Haber reunido A todas las personas Tanto realizador Casters Participantes A todas En un mismo Discord Para que el día Del torneo Todo salga Perfecto Y haya una comunicación Lo máximo de fluida Posible Creándoles cada apartado A cada equipo Poniendo Un Un rol Específico Para así Cuando tengas Que mencionar Por ejemplo Los participantes Usas ese Ese rol Y cuando Tienes que mencionar Los casters Ese rol Etcétera Etcétera Si vais De hecho Al Discord De Agencia Gaming Ahí podréis Ver un poco Como lo estructuran Ahí Así que Puedes tomarlo Como referencia Incluso Y más o menos Ya hemos terminado Sobre Como crearlo Para que salga Lo máximo Bien posible Y como hacerlo Pero vamos a Hacernos Unas preguntas Que son importantes Dependiendo De cada Torneo Porque obviamente Probablemente Tu vas a hacer un torneo El otro va a hacer otro Yo voy a hacer otro Este va a hacer otro Etcétera Así que vamos a hacernos Unas preguntas Para saber Que es lo que necesitamos Y que no Hemos hablado De realizadores Y de casters Es importante Que haya una realización Y casters En el torneo En el stream oficial Yo te diría Que 100% Si te lo puedes permitir O has conseguido Alguna marca Que pague Los gastos De estos Si o si Yo te digo Que haya Premios Siempre De alguna forma Tienes que recompensar Al ganador O Alguna forma Tienes que recompensar Algún equipo Alguna persona Algo Tienes que recompensarlo De alguna forma En este caso Por ejemplo Si conseguimos marcas Y ponen dinero Pues Con pagos O con lo que sea Que ponen sorteos Pues con Todos del equipo Un sorteo Buscar alguna forma Alguna manera De que haya una recompensa No tiene por qué ser monetaria No tiene por qué ser un producto Pero sí que haya una recompensa Para que los que ganen Noten que de verdad han ganado Y se lleven un valor extra Por ser los ganadores Aunque no tiene por qué Solo Tener premios Los ganadores También lo pueden tener Yo que sé El que más quier se haga De todo el torneo O el que más MVP Consiga O el que más Mate a cuchillo Por cierto Si te está gustando este vídeo Recuerda dejar tu like Suscribirte Y compartirlo Con algún amigo Que seguro que le interesa Importante ¿Cómo configurar la partida Para Valorant? Muy sencillo Os estaré dejando Por aquí un vídeo O una imagen De cuáles son Los cuatro cosas Que tienes que tocar Para que salga perfecto ¿Vale? Es importante hacerlo Como lo muestro Porque es la forma Más útil Para que por ejemplo Puedas cambiar cosas Puedas parar el tiempo Puedan hacer timeouts Puedan haber más observers Puedan Pueda Sea la forma Más útil Para a la hora De realizadores Casters Que se cree la sala Los moderadores Que creen la sala Si hay problemas Durante la partida Que sea mucho más fácil Pararlo todo O que haya algún cambio O lo que sea Como lo dejo En este vídeo O en esta imagen Hacedlo tal cual Copiad Y pegar eso El modo observer Lo utilizaría Bajo mi experiencia Los que han hecho de observers Han sido el propio realizador Metiéndose en la partida Y él ya sabrá Como hacerlo Así que No me preocuparía Mucho de eso Si el realizador Sabe bien Y si no Buscáis alguna persona Que a lo mejor Le pueda hacer de observer Al realizador Para el momento Del streaming Y bueno Si quieres que haga Otro vídeo más Explicando un poquito Más en profundidad O dejadme en los comentarios Alguna duda Que tengas Para hacer en próximos vídeos Os dejo Si queréis Una meta de likes De pongámosle 100 likes Y si queréis Una meta de suscriptores Pues si no Llegamos a los 100 likes Pongámosle 25 suscriptores Si llegáis A alguna de esas Metas de likes Haré el vídeo Que me dejéis en comentarios O el que yo más vea Que se pide A raíz de este vídeo Y recordad Que este canal Lo está patrocinando Eysports Mobile Que de verdad Echadle un vistazo Aunque sea Para conocerlos Porque En un tiempo Diréis Mira Me acuerdo de Eysports Mobile Y ahora estoy con ellos Y nada Tenéis mi playlist En la descripción Adiós